Entonces, si ya reconocí a un paciente con depresión mayor, ¿qué debo hacer yo como médico general o médico no psiquiatra? No es que los psiquiatras son los únicos que deben diagnosticar o manejar a un paciente con depresión. A ver, yo no voy a ir al tema fisiopatológico o el tema de neurotransmisores, eso lo puede leer. El tratamiento no solamente es medicamentos. Y vamos a ver la parte final de ese video. Hola Julio, ¿cómo te encuentras hoy? Tirando, la verdad. Bien, quiero que escuches esto. Si una persona está durmiendo en su casa y se despierta súper asaltada por un ruido y piensa que es un ladrón, se va a sentir muy asustado. Sin embargo, si piensas que simplemente es el viento golpeando la ventana, va a sentirse bastante más tranquilo, ¿cierto? Lo que quiero decirte con esto es que el factor desencadenante de tu depresión, la pérdida de tu familia, es lo que hace que veas el mundo de la manera en que lo ves. Si yo lo entiendo, entiendo lo que me quieres decir, pero... Pero sinceramente no creo que haya nada ni nadie que me haga cambiar esa realidad. Porque es algo que no puedo controlar. Lo que quiero con la terapia es cambiar tus pensamientos, que es lo que hace que tengas estas emociones y que veas el mundo, que veas tu vida, cada vez más negativa. Ojalá sea así, doctora. Bueno, Julio, vamos a hacer un ejercicio. Consiste en que ambos tenemos que decir algo bueno sobre ti. Empiezo yo. Te veo una persona que se esfuerza por lo que quiere. Eres luchador. Supongo que... juego bien al tenis. Creo que puedes aportar mucho a los demás. Pinto bien. Sé que eres alguien muy sincero. Oye, todo esto aquí viene. Mira, esto es lo que eres. Quiero que te lo lleves, que lo mires y que así no se te olvide que eres tú el que puede cambiar tus pensamientos. Y así cambiar tu forma de ver la vida. La doctora, o quien ha sido la doctora, lo que... Lo que hizo primero fue un ejercicio. Le preguntó, o le dijo, vamos a... voy a mencionar algunas cosas buenas que yo veo de ti. Y tú después vas a decir algo bueno de ti. Con eso, ¿qué quiere o qué quiso la doctora sacar o ejercitar? Una persona oprimida muchas veces tiene poca autoestima. Aunque antes la pueda haber tenido y se sienta útil y se sienta valiosa, cuando una persona está deprimida eso se pierde. Y muchas veces piensa más en lo negativo. Y nuevamente vuelve a un círculo vicioso. Uno de los criterios por ahí era culpabilidad, inutilidad de una persona deprimida. Entonces, algo que puede ayudar al inicio y todavía no estamos hablando de ningún fármaco, es o detectar o ayudar a que esa persona pueda reconocer o volver a tener en mente lo valioso que es para él, para su familia. Bueno, en este caso, obviamente, ya no tiene familia, es más difícil. O para la sociedad también. Puede ser un profesor, puede ser un trabajador X, que de todas maneras, fuera de que cumple su trabajo para llevar el pan a su casa o para mantenerse el mismo si vive solo, de todas maneras da un servicio a otra persona. y ningún trabajo para mí es malo. Todo tiene una función y ayuda en algo. la idea es reconocer o hacer que esa persona vuelva a reconocer eso. Pero al inicio es difícil. A la tercera pregunta, como que el paciente reaccionó, como que paró ahí. ¿A qué lleva esto? Como que se aburrió, como que no le encontraba el sentido de lo que estaban haciendo. Al inicio, esa parte va a ser difícil. Entonces, ahí yo sí pienso que deben entrar los fármacos. Porque lo otro va a ser difícil, va a demorar más. El otro punto grande es el tema de la psicoterapia, definitivamente. eso podría ser para otra sesión, a futuro, adelante. A mí también me interesa bastante y a veces hacemos algo de eso en la consulta. Que a veces lo único que tienes que hacer es escuchar al paciente y tratar de él mismo le encuentre la solución a su problema. ¿No? A lo que generó al desencadenante. Obviamente la muerte no se puede solucionar. Si perdió a un ser querido en un accidente por el COVID definitivamente eso no se puede solucionar. Pero se puede buscar otras formas. Entonces la única forma de poder solucionar algo es conocer el problema. Si tratamos de ayudar a un paciente que está deprimido por un problema tenemos que conocer su problema. Para eso nos tenemos que demorar hablando con él. Y si no lo podemos hacer en esa versión porque hay una cola de 20 pacientes atrás. Podemos negociar decirle mire hoy día vamos a comenzar con medicamentos pero tenemos que hablar de su problema. Tenemos que encontrarle una solución a su problema. Entonces le puede ayudar pero tiene que venir otro día para conversar con ese problema. O ahora que no va a haber consulta presencial una primera cita puede ser para esto. Está deprimido tiene que tomar este medicamento y una segunda sesión para hablar de su problema y encontrarle alguna solución y ayudarlo de alguna forma. Ya técnicas de psicoterapia eso con más detalles se podrían leer o discutir en otro momento. Pero aunque sí ayuda bastante y tiene que ver con el tema de la fisiopatología de la depresión es los fármacos. Y hay un montón de grupos de fármacos. yo no pongo acá todos hay uno solo más que voy a mencionar por un tema de asequibilidad pero estos son los que más se usan. Los que tenemos acá en el Perú bueno acá creo que no tenemos la floxetina semanal ni el citalopram pero sí tenemos el citalopram floxetina paroxetina y ser tralín cualquiera funciona. Algunos describen un mejor efecto que en otros pero el problema como esta enfermedad es crónica yo diría que no se cura solo se controla el tratamiento es largo por lo tanto implica un tratamiento por años probablemente para lo cual ¿qué cosa es importante en eso? Para un tratamiento de años un fármaco que también es importante en un tratamiento y sobre todo en esto de un tratamiento que dura años para decidir qué pastilla dar también se aplica para cualquier enfermedad ¿vale? Es accesible económicamente Exacto el costo de nada va a valer que una pastilla sea muy buena pero que cueste 10 soles cada tableta en un mes se me van 300 soles en un año ¿cuánto? Entonces muchas personas no van a tener ese ese dinero Yo pude haber ido a la mejor congreso de medicina internacional y que me han presentado este fármaco que es maravilloso pero acá cuesta más de 10 soles la tableta no va a ser real tengo que yo buscar cuál es de mayor de menor costo acá pero los genéricos de estos la mayoría si hay ¿no? Sertralina floxetina darle ¿no? Mira hay este tratamiento estos tres tabletas cuestan así y ojo no darle por un por un día ¿no? sino sacar el cálculo por mes entonces por mes le cuesta este tanto 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 usted cuál puede conseguir todos pueden funcionar ojo ¿no? también hay casos que a un paciente no le da bien un fármaco pero le puede ir bien otro fármaco puedes cambiar también pasa con también con los antidiabéticos con los antipartensivos también no todos se controlan con el april no todos se controlan con los artábalos y pino etc la dosis la vas aprendiendo cuando vas recetando la vas aprendiendo y si a veces también ese es otro tema si no mejora con una primera dosis puedes escalar puedes escalar es cuestión de regular el beneficio con los efectos adversos se puede titular se puede subir la dosis si es que no se logra el efecto de sentirme mejor ánimo ese es el objetivo principal y si yo me siento de mejor ánimo voy a poder doyme mejor voy a poder resolver mis problemas voy a poder tomar decisiones no voy a estar con la ansiedad de comer entonces me voy a sentir útil y obviamente si en algún momento tenía deseo de morirse ya no porque le va a encontrar sentido a la vida que siempre la hay en este caso en depresión es dar un medicamento o una dosis inicial y luego vas escalando la dosis para obtener un beneficio en este caso tener mejor ánimo tener mejor ánimo pero con el menor efecto secundario que pueda haber que pueda ser tolerable y que puede ser manejable para el paciente si yo subo la dosis y me da efectos secundarios la debo bajar o asociar a otro fármaco que si el paciente toma una medicación y se siente peor por ejemplo un paciente joven de 30 años que es soltero y por ejemplo le produce difusión sexual entonces lo va a abandonar y le puede traer problemas peor entonces es mejor decirle puede producir esto pero si produce esto me avisa para yo cambiarlo el medicamento o bajarle la dosis no lo sé nuevamente no es una receta mágica que ya te curé y no vuelves nunca más comiendo es cuestión de conocer también los efectos secundarios y corregirlos corregirlos o detectarlos si si es imprescindible cambiarle el medicamento o la dosis o bajarle ahora quizá para un adulto mayor soltero no le interese mucho la difusión sexual pueda continuar eso entonces es cuestión de acordar con el paciente pero decirse porque si el paciente lo descubre por sí mismo va a pensar que es peor que la medicina le hace daño porque no están advertidos entonces ya se conoce esto debemos debemos decírselo y para que esté preparado sobre todo y hay otros efectos secundarios el tema de sedación también a veces hay puede estimular el apetito en algunos casos la amistad de sapina y producir mayor ansiedad por comer mayor obesidad y problemas por ahí y el otro tema es anticolinérgico es algo manejable el tema del anticolinérgico generalmente es que te da boca seca que en un paciente adulto mayor puede ser contraproducente porque ya tienen problemas de la glándula es cuestión de revaluar siempre hacer un seguimiento aún así que el paciente esté bien ya esté mejor ya esté con el ánimo bien ver este tema de los efectos secundarios para evitar que el paciente abandone el tratamiento por eso esto también es importante el tema de la hipotensión ortostática sobre todo en adultos mayores y efectos gastrointestinales por ahí náuseas vómitos algunos tienen se describen ojo pero no es que todos los pacientes van a tener eso la mayoría no los tienen pero los que los tienen hay que detectarlos para evitar que el paciente deje de tomar el fármaco pero también lo puedes buscar no no lo vamos a memorizar de la noche a la mañana razones por las cuales tenemos hospital hospitalizar a un paciente deprimido obviamente la primera es si está a punto de suicidarse si tú le das tratamiento y ya está a punto inclusive ya había planificado cómo suicidarse es poco probable que el medicamento haga efecto y se suicida al final entonces mejor hospitalizarlo pero no obligado sino decirle mire hay este riesgo queremos que esté acompañado mejor sobre todo si vive solo entonces unos días estar acá obviamente hay algunos que se van al extremo si está asociado la depresión a por ejemplo anorexia nerviosa que no quieren comer nada y ya están llevados a la desnutrición inclusive entonces eso más bien quizá no le dé problemas de suicidio pero sí se puede morir por una enfermedad por la desnutrición grados que no he visto personalmente pero en psiquiatría probablemente vean el tema de la catatonia y obviamente si hay alguna comorbilidad psiquiátrica o médica que impida que el paciente pueda tomar el tratamiento o pueda hacer que el tratamiento afuera sea efectivo eso ya hay que investigarlo con la familia o con el mismo paciente este es un punto que yo no le he indicado pero sí conozco varios casos que me han contado el tema de el 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 o la terapia electroconvulsiva en el tratamiento de la depresión si está descrito tiene buena eficacia en varios varias revisiones sistemáticas pues tiene indicación tiene indicaciones no solamente no en alguien que esté a punto de morirse esté a punto perdón de suicidarse que tenga una depresión psicótica y que sea un daño no sólo para él sino para otras personas y que no se pueda controlar rápido con medicamentos o que se reduce a comer o beber siquiera algo porque ponerle una sonda tampoco está bien porque siempre debe haber un tema de acuerdo con el paciente no obligarlo amarrarlo y te voy a alimentar por la zona no debe ser así o en todo caso cuando el tratamiento médico haya fallado inclusive se está con tratamiento una dos semanas tres semanas psicoterapia antidepresivos y no mejora y no mejora y eso a futuro nuevamente es un círculo vicioso el paciente ha buscado ayuda ha cumplido con el tratamiento pero se sigue deprimido se va a deprimir más porque dice estoy poniendo mi parte estoy tomando tratamiento cumpliendo con todo y no me hace efecto entonces puede ser entonces mejor me mato entonces ahí es que es mejor y bueno lo he leído yo no lo he visto y lo he escuchado también de algunos colegas que o sea te cambia de eso si es rápido no sé qué hará el tema de le acomodan los neurotransmisores no he leído un poco no he leído mucho de eso pero la depresión se va eres otra persona pero al igual hay que tener un seguimiento pero obviamente la indicación de esto es si por un psiquiatra no yo como médico en general no puedo avanzar más allá si yo di tratamiento psicoterapia y estoy acá obviamente o detecté lo mando al frente al psiquiatra acá sí tengo que derivar no tengo yo que tratar y ya que él decida si con el paciente si se puede también si la terapia electroconvulsiva es una opción lo que sigue el efecto secundario de la terapia electroconvulsiva es amnesia te puedes olvidar las cosas previas o las cosas a futuro pero a veces eso es algo bueno porque olvida los problemas de alguna forma y que hacían que estés en ese tema de depresión hay otras dudas hay otros consultas esto es lo que debe conocerse para yo poder diagnosticar a un paciente con depresión y tratar y evitar que se mate porque hay que hablar así en las palabras como son y cuando entrevistes a un paciente también y tú lo veas triste no le va a salir a él la palabra matarse o morirse lo que yo siempre le digo es o le pregunto o sea espontáneamente no le va a salir a él lo que yo le pregunto es en algún momento ha tenido deseos de morirse o de no estar acá directamente muchos te dicen que sí empiezan a llorar ahí entonces ahí detectaste que ese paciente está con si no ha planificado la mayoría no ha planificado pero hace tiempo o tienen el antecedente de cuando eran jóvenes si lo pensaron o si lo intentaron o si han tenido esta idea ya hace tiempo te hablo de los pacientes deprimidos pero no lo han pensado no lo han planificado ¿por qué? porque tienen la mayoría de las mujeres que dicen tienen sus hijos tienen que vivir por ellos pero eso es lo peor que puede pasar aferrarse a algo ¿por qué va a pasar si esa persona deprimida vive solo por su hijo vive por esa persona ¿qué va a pasar? ¿qué puede pasar? si su hijo fallece también va a querer suicidarse exacto o no solo si fallece si crece y obviamente ya no va a vivir en forma de su familia sea voluntario voluntariamente y se separa se queda sola la persona mi razón de vivir era mi hijo yo ya no lo tengo falleció obviamente aparte de que el dolor que produce el fallecimiento de alguien lo estás perdiendo estás perdiendo tu razón de vivir que algunos te lo dicen y no debe ser así no debe aferrarme yo a algo ni a alguien para yo vivir yo valerme por mi mismo y ahí también puedes detectar a alguien que está deprimido cuando y eso no lo he leído no está escrito cuando dice que vive por otra persona también pasa lo que se hicieran los jóvenes viven por la pareja tanto hombres como mujeres ojo en una relación y por aquí las dos se separan y dependían de esa persona y ya no la tienen y se matan por eso obviamente la relación no es que se deprimieron ahí por la separación ya estaban deprimidos y quizá se aferraron a esa persona para salvar un poco su depresión y el problema es que cuando la cuando la pierdan ya no tienen por qué vivir y ahí viene la muerte entonces ese es otro tema para ayudar a estas personas con depresión es que ellos mismos se encuentren su razón de vivir por ellos mismos no por otras personas ahí el último punto para terminar esto lo peor que le puede decir a una persona deprimida es que ponga de su parte y esto se lo tienes que decir a los familiares porque los familiares lo primero que te dicen es eso pero yo siempre le he dicho que ponga de su parte estos pacientes están poniendo de su parte y no pueden escapa de ellos entonces cuando llegan al punto de que no encuentran soluciones porque ya sobrepasaron su mecanismo de defensa su mecanismo de afrontamiento si tú le dices pon de tu parte es como que le dijeras oye no te interesa tu salud no te interesa tu vida y no es así no es así entonces lo desprimes más porque le dices es como a un niño también no va bien el colegio oye tú eres bruto no es bruto simplemente puede estar deprimido inclusive y por eso no se concentra y por eso no se le quedan las cosas yo tengo que detectar su depresión y tratar y después él mismo se va a dar cuenta que puede salir de ese hoyo porque en realidad la depresión es un hoyo en el que quieres salir pero no puedes y te unes más necesitas ayuda de alguien como psicoterapia familia etcétera pero es un verdadero apoyo y sí yo creo que la depresión no se puede controlar solo con psicoterapia si no necesitas fármacos que te reacomoden de alguna forma los neurotransmisos que te reacomoden de alguna forma a la depresión de alguna forma que te reacomoden